Buenos días. Buenas tardes a todos y todas. Saludos respetuosamente a todos los asistentes del Foro Intersectorial de Sostenibilidad Ambiental en la Alianza del Pacífico y Canadá. Buenas prácticas y políticas en el ámbito extractivo. Particularmente a los representantes de los sectores público, privado y social de Canadá y de los países que integran la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú. Asimismo agradezco a Golech, a Institutos Canadá, la Agencia Ejecutora del Programa de Desarrollo Sostenible y Competencias, siendo este foro una de sus actividades principales. Y saludo por supuesto a todos los que lo han hecho posible y a los participantes. El tema de la sostenibilidad y la minería es un tema controvertido. Tenemos la necesidad de todos los productos que provienen del sistema extractivo, en particular de la minería, con lo que se refiere a la vida moderna y por supuesto a la transición energética. Pero de igual forma sabemos que los proyectos en forma individual tienen un alto impacto a nivel local. De manera global, entonces esa es la contradicción. Precisamos de todo lo que proviene de la minería y de nivel local tenemos altos impactos que tienen que ser evaluados en forma rigurosa por las autoridades ambientales de todos los países. Esto se refiere por supuesto al agua, al cambio de uso usual, pero también al aire. Y para hacerlo sostenible, o para ser sostenible, entonces precisamos actividades que son cuestionadas en estos términos. ¿Cuáles son los elementos que consideramos pueden ser la forma de atender estos temas? Por supuesto están las evaluaciones ambientales, pero también, y esto es importante decirlo, está el tema social. Y ahí creemos que la consulta es un instrumento necesario no solamente para considerar lo que se ve como una autorización, una validación social, sino para permitir que las comunidades en donde se realizan las actividades puedan tener una voz y puedan tener acceso a los beneficios razonables que la Corte Interamericana ha señalado como necesarios. Por eso es que en México vamos a avanzar en relación con las consultas y los proyectos mineros. Pero esto tiene que ser realizado con todos los estándares que la convención, que el convenio 169 y los distintos acuerdos internacionales así nos lo plantean, pero también pensando en que lo tenemos que extender no solamente a las comunidades indígenas, sino a las rurales y en general a todas las comunidades que puedan ser afectadas por la actividad minera. De igual forma, no basta con ello. Este es un instrumento que está o que debe ser puesto en manos de los actores sociales relevantes, que son quienes viven actualmente en los lugares donde se proyecta o se llevan a cabo estas actividades productivas. De igual forma, también consideramos que tenemos que tener una visión general y sistemática de todos los temas ambientales, agua, aire y suelo. Así tenemos ahora, nosotros hemos utilizado el Programa Nacional de Remediación de Suelos, pero también tenemos el inventario homologado de presas de Jares. Lo que buscamos con estos es tener el universo completo de toda la problemática relativa a las actividades que se realizaron en el pasado, las que se llevan a cabo y por supuesto para prever las que se van a realizar. Una vez que tenemos esta visión conjunta, este universo, entonces podemos sistematizar, actuar y plantear políticas. El caso del inventario homologado de presas de Jares, si quiero terminar aquí mi presentación, ha sido muy importante. Pasamos de 33 a 126, pronto llegamos a 400, cerca de 400 y ahora tenemos 585 sitios ubicados como presas de Jares. Esto nos indica que con esto estaríamos cumpliendo con algunas de las aspiraciones que a nivel internacional hemos perseguido y que cumplimos a nivel nacional. Tardaremos por supuesto en implementar una política general, pero tenemos que ir rama por rama y empresa por empresa para que la responsabilidad que es social se traduzca en una responsabilidad individual de cada una de las empresas y de los integrantes y actores que tienen que ver con las actividades extractivas. Así pues, felicito pues a todos y a todas quienes han participado en este foro y esperemos que con este intercambio de experiencias y el diálogo podamos transitar hacia un ambiente que podamos proteger y sea sostenible y para ello pues tenemos que ir juntos. Muchísimas gracias.